¿Usted sabe que el primero de diciembre para mí es una fecha especial? Una de mis hijas nació un primero de diciembre, Gabriela, 1989. Tengo un hermano que es educador, el mejor profesor de español del mundo, es mi hermano Basilio. Y claro que yo soy feliz el primero de diciembre porque es el día del educador. El día en que se conmemora el natalicio del hombre que por antonomasia representa al buen educador. En Panamá, Manuel José Hurtado. La diferencia es que él nació el primero de diciembre de 1821. Hace muchos años. Hace un par de años nada más. Muchísimo. Nació colombiano, murió colombiano, pero es más panameño que cualquiera. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque se galardona el primero de diciembre con esta orden a educadores panameños. Don Félix Antonio Chávez, paisano. Y lo de paisano es por su apellido, no porque... Si es mi paisano, pero más allá de eso. Así mismo. Y nos acompaña Agnés Decotes, viceministra de Educación. Vamos a hablar sobre lo que Hugo ha mencionado, la celebración y el reconocimiento hacia los educadores. La orden Manuel José Hurtado es el máximo galardón para que usted tenga conocimiento al que pueden aspirar los educadores de la República de Panamá. Y fue establecida mediante decreto número 412 de 27 de noviembre de 1959. A fin de ser concedida anualmente cada 1 de diciembre a docente de 1959. Casi ayer. Hace un par de días, gracias por estar con nosotros. Gracias, buen día. Definitivamente es una alegría para el Ministerio de Educación porque es el único galardón que entrega al maestro del año y a la escuela. Porque son ambos reconocimientos de las buenas prácticas que tienen durante el año escolar. Y esto lleva todo un proceso y logística. Inicio este año en el mes de agosto. Pero la idea es que inicie desde el principio del año escolar la motivación de nuestros docentes de todas las 16 regiones educativas para que participen. ¿Cómo se da ese proceso? Porque de alguna forma los galardonados representan a esa excelencia en la enseñanza. Porque nosotros tenemos excelentes educadores. Eso hay que rescatarlo, hay que destacarlo. Hay que destacarlo y este es un día para destacarlo. Todos los días son importantes para el maestro, pero en especial hay un día de reconocimiento que todos nosotros recordamos a ese maestro que nos llevó la mano, que nos enseñó a escribir nuestro nombre por primera vez. Entonces hay ese día. Cuenta un poquito la logística. Siempre por resuelto se establecen los procedimientos. Y nosotros, en el proceso, las comisiones de ética del educador a nivel nacional, regional, forman los consejos regionales. Y en este año hay una modalidad que se incorporó al Consejo Nacional de la Orden, Manuel José Hurtado, a miembros de la comunidad civil para que sean testimonio de esa revisión de procesos. Pero eso inicia en cada región educativa. Y las comisiones regionales de ética revisan la documentación, eligen a uno, una escuela regional y un docente regional. ¿Quién es el primero en hacer la postulación de la escuela o del educador? Excelente. La comunidad puede motivar a la escuela que participe, la escuela decide participar, y también estudiantes que deciden. Es una motivación porque la misma reglamentación te lo permite. Hay dimensiones que tú tienes que demostrar con evidencias en la parte de la gestión, en la manera de la escuela, la proyección a la comunidad, la parte académica, y igual lo es con los docentes. Así que es una dinámica. Lo que sucede es que hay que motivar un poco más a los profes, a los maestros, porque uno en la escuela cuando está ahí, tantas buenas prácticas, como lo has dicho, y que tenemos recuerdos, pero no estamos pendientes de guardar esto para poder tener una evidencia y demostrarlo. Hemos tenido documentaciones donde los niños son testimonio, hacen cartas, yo sé lo que hace mi maestro, todos estos detalles. La comunidad guarda referencia de esa proyección del maestro y nos ayuda a que ellos recuperen todo eso y lo presenten en un formato que le exige el ministerio. Y es algo de lo que debemos estar pendientes, de verdad, porque en Panamá hay un deporte que a mí me desagrada. Y soy amante de los deportes, me encantan los deportes, el boxeo, el fútbol, el béisbol ni se diga, el baloncesto, wow, pero hay un deporte que me desagrada y es la descalificación. Ese es un deporte nacional que principalmente se ve en las redes sociales y de todas las redes, la red X, anteriormente Twitter. Y hay gente que se toma el detalle, de verdad, de todos los días, yo no sé, dedicar tiempo de su vida a descalificar a medio mundo o a todo lo que se encuentra. Bueno, qué lindo es que nos dediquemos al deporte de la buena calificación, del decir lo hiciste bien, del decir, mire que yo digo de mi hermano que es el mejor profesor de español del mundo, no porque sea mi hermano, sino porque yo tengo testimonios, y tampoco lo estoy postulando ni nada por el estilo, pero qué lindo es cuando se te acercan y te dicen, usted es el hermano del profesor Basilio, él me marcó la vida, él hizo esto, él hizo aquello, y uno se siente, qué rico es saber que ese bienhacer de un educador toca vidas, las transforma, las cambia, y no solamente eso, sino que haya alrededor gente que pueda dar testimonio de ello y por qué no ese reconocimiento bien merecido. Así es, y lo cierto es que uno como maestro, cuando llega a una institución, ellos sí te reconocen, los alumnos dicen, usted fue mi profesora, usted fue mi maestra, que ese es un reconocimiento vivo y en todo color, que digo yo que siempre el maestro se siente como agradecido de que sus egresados, los que pasaron por sus aulas de clase, tienen ese reconocimiento. Así que más de 50 mil docentes en todo el país, de los colegios oficiales, más todo lo de los particulares, es un día el domingo 1 de diciembre, para reconocerle. El Ministerio de Educación, para el sector de todos los nominados y el país entero, lo inicia con una eucaristía, que va a ser la eucaristía televisada, también vamos a tener una visita a la escuela Manuel José Hurtado, con los nominados y grupo de invitados, y una gran gala a las 7 de la noche, para reconocerlos. Que de la gala del que todo el país está pendiente, y si no lo está, deberíamos estarlo. Deberíamos estarlo. Deberíamos estarlo, de verdad que sí, aquel que no lo está, porque al final todos hemos pasado por las manos de un educador, y yo de verdad reconozco, yo soy producto de la educación pública, pero me encontré con docentes que estaban hechos de un ADN especial, que formalmente me formaron, y disculpe la redundancia, y hay otros que de manera informal o indirecta también lo hicieron. Y yo siempre cuento esta anécdota. El profesor Euclides Quintero, que transmitía béisbol a través de RPC Radio a propósito, Euclides Quila Quintero, sin ser mi profesor, dando clases en otro colegio, yo estudiaba en el colegio de Volcán, secundario de Volcán, él daba clases acá en el San Benito, él me ayudó en la expresión oral, porque yo quería ser orador, y quién mejor que un hombre como él, y lo hizo de manera gratuita, solo porque yo era el hijo de Goya, y porque había sido él profesor de Basilio, solamente por eso. Entonces, esa gente que vive, que lleva ese ADN de formar nuevas generaciones, mire, ayer se lo reconocieron siendo el abanderado en el desfile del 28 de noviembre en Volcán, usted no sabe la emoción que yo sentía al verlo desfilar con esa bandera, y no haber podido estar allí, pero en la distancia, y públicamente le envío ese reconocimiento, al igual que a cada uno de los docentes. Entonces, la invitación, de verdad, para que Panamá se contagie, porque en el tema educativo, de verdad, insisto, todos de manera, ya sea directa o indirecta, hemos pasado por las manos de un educador, le debemos lo que somos, y algunos le deberán, entonces lo que serán, gracias a un educador. Así es, así que invitamos para que el 1 de diciembre todo el país esté pendiente, y le dé un reconocimiento a ese maestro que recuerde, ese maestro especial, y estén dando paso a paso el recorderi de esas buenas prácticas, que en su pasar por la escuela, cada uno de nosotros puede darlo con emoción, y de verdad, bueno, lo felicito, porque el maestro hizo muy buenos aportes para su profesión. Todo el reconocimiento para él, de verdad que sí, como a cada uno de mis dos, de la profesora Ana, en fin, el maestro Samuel, todos mis profesores, la maestra Lucy, de verdad. Sí, sí, sí. Pero igual, yo reconozco y recuerdo a mis maestros de primaria, o sea, esa cantidad de cosas que te decían, y que hoy somos producto de un maestro, un profesor, que aunado con la casa y la escuela, fueron los resultados. Y ese detalle es importante. Así es. Ese matrimonio casa-escuela. Así es. Por eso escuela para padres es importante en esta administración para nosotros. Los maestros marcan la vida de los estudiantes. En mi caso, yo estudié en una escuela multigrado, en finca Malagueto, en el año 2000, y desde esa fecha, en el 2000, he tenido una educación continua, en el sector público, y éramos en un solo cajón pequeño, de esa escuela multigrado, 18 estudiantes, de primero a sexto grado, no existía kinder, yo no fui a kinder, y solo había una maestra, Alma Suñez, y esa maestra viajaba de Bugaba, todos los días, al área de la finca bananera, y la maestra era la chef de nosotros. Ella debía impartir en ese cajón de clase a los 18 estudiantes, de todos los grados, y paralelamente, nos hacía el almuerzo a los estudiantes. Y son maestros que marcan la diferencia. Ustedes llevan años entregando este premio. ¿Cuál ha sido la provincia que más ha optado por galardonar a sus estudiantes? ¿Se puede conocer esa cifra? ¿O ya tienen, no sé, en el radar, en los últimos años, cuál ha sido esa provincia que más ha llevado a los educadores a obtener este galardon? Ha sido muy diversificada. Son 16 regiones educativas. Pero, la verdad, el área, ya cuando Cocle, Chiriquí, las comarcas, hemos, Darien, o sea, de escuelas y de docentes, todos han tenido las oportunidades. Porque quiero decirle, ya las regiones, el que gana regionalmente, es un ganador. En este momento, llegaron ya al hotel, todos los homenajeados del 1, porque viene una serie de actividades, y de ensayos, y de recorridos, de pasantías que se les va a hacer en esos reconocimientos. Así que, ellos, en las regiones educativas, tenemos siempre un ganador, y ese ganador, durante el año siguiente, debe ser tomado en consideración como un ejemplo en diferentes actividades, para que motive. Así que, vamos a estar muy, muy conectados con ellos, y todas las regiones, tienen un representante. Disculpe, que ponga una mosca en la sopa. Pero, ¿qué tamaño será la mosca? No, 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 es pequeñita, pero de verdad, cuando yo oigo frases como, un educador protestando, también está educando. No sé. Para mí, el educador, es precisamente el que está hecho del ADN de Euclides Quintero, que fuera de sus horas de clases, le dedique tiempo, para enseñar a alguien que ni siquiera es su alumno, y que no haya ningún reconocimiento económico de por medio. Para mí, es el educador. Eso no implica que uno no crezca ideológicamente, etcétera, información política y todo esto. Sí, sí, sí. Pero un día, una hora de clases que se pierda, no se recupera a más. Entonces, cuando yo oigo eslogan como eso, propagandístico, a mí me incomoda. Y, y, y al tener una buena noticia como la que tenemos el día de hoy, uno no, no puede obviar recordar esa frase y decir, voy a usar la frase de un filósofo panameño, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, de verdad, yo creo que ese reconocimiento a los docentes hay que hacerlo público. Incluso, siento que salarialmente no le damos lo que merecen. Merecen, merecen mucho más y es un país que puede, debe y puede bregar para lograrlo y siento que aún hay mucho más que los docentes, los buenos docentes, no solamente dan, sino están dispuestos a dar y eso es positivo. Por vocación. Por vocación, es gente que lo lleva en la sangre. Sí, y saber que dan, sin esperar nada a cambio. O sea, es un acompañante que es feliz cuando llega en la mañana el maestro y el mismo niño le va dando el reconocimiento día a día. Agarra, maestra, le llevo la maleta, maestra, usted, ay, qué linda carga las uñas hoy. O sea, esa, y cuando llega el maestro triste, le levantan el ánimo porque ese niño le dice, ay, pero ¿por qué está triste maestra hoy? Porque, y nos pasaba, en mi caso, nos sucedía. Yo tuve más tiempos con jóvenes de mayores de 15 años porque daba, di más básica y lo que fue la media. Pero sin embargo, los estudiantes reconocían y decían, profesora, ¿y por qué los tonos de los vestidos son importantísimos, los colores? Yo decía, porque cada vez que uno lleva el tono, y es que hoy está triste, viene de negro, ¿por qué no viene de negro? Llegó de rojo, me gustó ayer. Eso, qué profesional tiene en día, hoy día que llegas y que te ofrece llevar la maleta, te ofrecen que el niño te dice que estás hermosa, que comparte, viene el recreo y usted ve a un niño que le dice, maestra, te traigo esta pastilla. O sea, es una cosa increíble. El reconocimiento de nuestros estudiantes es en el día a día porque ellos lo ven. Por eso, el maestro de vocación día a día vive todo ese reconocimiento. Un poco de motivación de que, sí, tenemos derecho a disentir, a no estar de acuerdo, pero nuestra postura siempre es sin afectar las horas de clase porque todos tenemos derecho. Sin perder de vista que el sujeto y objeto de la educación es el estudiante, no es lo que yo persigo, ni lo que mi grupo persigue, ni lo que mi gobierno quiere, no. No. Es el estudiante. Cuando tengamos eso claro, vamos a avanzar en educación. Profesora. Es el centro de todo. Todo, el centro de todo. Gracias, profesora, por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Regresamos en breve. Ya el presidente, lo dije al presidente, ¿verdad? Sí, ya está en el cajón de bateo. Ah, sí, bueno, traerá, no, usted dijo que no trae nada. Ya volvemos. Gracias. Gracias.